¿Qué dicen los animales? ¿Qué dicen los animales? En el zoológico estamos ya Para escucharlos hablar Monos, monos, columpiándose Monos, monos, ¿qué me dirán? No lo sé Eh, Mickey, ¿qué dicen los monos? Pregunta por qué usamos una gaviota en la cabeza Bueno, no es tonto, yo lo tengo ¿Qué dicen los animales? ¿Qué dicen los animales? En el zoológico estamos ya Para escucharlos hablar Elefante, elefante, grande, gris ¿Qué será lo que dirás? Dímelo a mí Oye, Lola, ¿qué dijo el elefante? Dice, ¿tienes un pañuelo? Creo que voy a estornudar ¿Qué dicen los animales? ¿Qué dicen los animales? En el zoológico estamos ya Para escucharlos hablar Burro, 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 mordiendo el paso estás Burro, burro, ¿qué dirás? Oye, Cici, ¿qué dijo el burro? Dijo, si me das una zanahoria, yo te daré un beso ¿Qué dicen los animales? ¿Qué dicen los animales? En el zoológico estamos ya Para escucharlos hablar Lobo, lobo, pulcro y gris Dime, ¿cómo estás hoy, amigo? Oye, Bingo, ¿qué dijo el lobo? Dijo, son las cinco Los veré pronto El lobo tiene razón Es hora de ir a casa todos ¿Qué dicen los animales? ¿Qué dicen los animales? En el zoológico estamos ya Para escucharlos hablar Zoológico Vamos para allá Los elefantes a mover Grande y fuerte quiero ser Su trompa una corneta es Que sopla por doquier Las cebras son de lo mejor Los caballos sus primos son Con blanco y negro aquí y allá Hermosas de verdad Zoológico Zoológico Vamos para allá Los chimpancés adoro ver Los árboles saltan Y cuando los miro jugar Se ríen sin parar Se ríen sin parar ¿Quién sería de quién? Mis favoritos leones Los amo de verdad Como gatos enormes Rugen con claridad ¡Rengan! 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 Burbujas Hasta el pecho se ensucian Oh mira Mami un panda Mastica un mambo Parece delicioso Torbo uno ¿Quieres tú? Yummy Zoológico Vamos para allá ¡Sí! ¡Yay! ¡Hoo! ¡Alzológico! ¡Qué alta la jirafa Es muy difícil de creer Para alcanzar las hojas altas De los árboles ¡Sí! Zoológico Vamos para allá ¡Sí! ¡Yay! ¡Hoo! Al zoológico Zoológico Vamos para allá ¡Sí! ¡Yay! ¡Hoo! ¡Al zoológico! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuánto pesco el pez más lindo? Seis, siete, ocho, nueve, diez Lo dejó ir otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque mi dedo mordió ¿Cuál de todos dímelo? El más pequeño justo aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuándo pesco el pez más lindo? Seis, siete, ocho, nueve, diez Lo dejó ir otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué mi dedo mordió? ¿Cuál de todos dímelo? El más pequeño justo aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuándo pesco el pez más lindo? Seis, siete, ocho, nueve, diez Lo dejó ir otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Bebé tiburón, du-dudu Bebe tiburán Bebe tiburán Tiburán Do y tiburán Do tiburán Do bu tiburán Do tiburán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!